¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, desde su visión, ¿no? Es una persona con mucha experiencia política, con mucha experiencia en la gestión pública y, bueno, queríamos saber también cómo ve realmente este momento tan delicado que vive la Argentina. Y lo veo con mucha preocupación, como todos nosotros. Preocupa mucho ver una economía que no arranca, que el gobierno no quiere rectificar en nada el rumbo que ha tomado y que ese rumbo que ha tomado está dejando consecuencias muy penosas. Y todo eso lo único que genera es una gran preocupación. Una economía que se cae, el consumo no para de caerse, la productividad acompaña porque cuando se consume menos cae la producción y esa es la antesala del desempleo, de la precarización del trabajo. Y todo eso se manifiesta en un humor social que va variando y que se está viendo hoy en día en las calles de la Argentina, donde hay muchos reclamando y donde le están pidiendo al gobierno que cambie un rumbo que el gobierno no quiere torcer. Doctor, ¿por qué no arranca la economía? La economía no arranca por la lógica que el gobierno le ha implantado. La Argentina es un país donde el 70% de lo que produce lo consumimos los argentinos. Y eso hace que el 70% del Producto Bruto Argentino dependa de lo que consumamos los argentinos. Y el gobierno hace 15 meses que no para de reclamar el consumo porque cree que es el camino para contener la inflación. El gobierno piensa que si los argentinos consumimos menos, los precios van a tender a la baja. Y la realidad es que eso no ha sido así porque la inflación ha seguido presente. El primero creció del 25 al 40% y si ahora hacen las cosas muy bien, bajará del 40 al 25%, pero sigue siendo una inflación importante. Y el gobierno, ¿por qué? ¿Qué hace para el consumo? Lo que hace es quitarle a los bancos el dinero que puede prestar. Eso lo hace a través de las famosas LEVACs, que son unos bonos por los cuales el gobierno se lleva la plata que tienen los bancos y le dejan esos títulos. Y bueno, hoy han logrado que haya más LEVACs circulando que dinero en la calle. Entonces, eso tiene un costo enorme porque el año pasado pagaron cerca de 10.000 millones de dólares de intereses por esas LEVACs. Y al mismo tiempo el gobierno dice, bueno, ya garantizamos que los bancos no presten, garanticemos que la gente no le llegue dinero al bolsillo. Y por eso es que retrae el aumento de los sueldos y trata de que los sueldos no aumenten más del 17%. Bueno, el efecto de todo esto es que el consumo se cae. Se cae porque la gente no tiene plata, básicamente. Y en la caída del consumo, bueno, el problema se profundiza porque como el 70% de lo que producimos lo consumimos nosotros, si nosotros dejamos de consumir, se deja de producir. Cuando se deja de producir, hay problemas con el empleo porque las empresas empiezan a prescindir de la gente. Y ahí empieza el problema. Ahí el problema se hace mucho más profundo. Eso es lo que venimos observando hace 15 meses. Y hace 15 meses que le estamos diciendo al gobierno que cambie esta lógica, porque por esta lógica definitivamente nos va a ir mal. Pero el gobierno insiste con esta lógica, ¿no? Y bueno, así estamos. Eso es lo que explica por qué la Argentina está en la situación en este caso. Doctor Javier Luna lo saluda. Quería preguntarle al respecto de esto. Parecía una discusión a la que no íbamos a volver tan fácil, pero caímos de vuelta en la vieja receta neoliberal. Quizás muy advertidos esta vez. El gobierno se hace eco de un modelo de contención de la inflación que es un modelo complejo, que consiste en utilizar la moneda como mecanismo de control de la inflación. Por este sistema que les digo, ¿no? Esto se llama lo que el Banco Central denomina metas de inflación. El Banco Central se fija un objetivo en materia inflacionaria, este año se fijaron en el 17%. Entonces saca todo lo que puede el dinero del mercado para que la gente no lo utilice y espera que por esa vía la inflación se retraiga. Yo no sé si es una receta neoliberal. Yo creo que es una receta que se da prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que creo que es una receta que ha sido pensada para que los países bajen uno o dos puntos de inflación, no para que bajen 25 puntos. Porque cuando por esta receta hay que bajar 25 puntos de inflación, el costo de esto es muy alto, muy, muy alto. Y el costo se expresa en menos producción, más desempleo y más precariedad social. Yo creo que es esto lo que está pasando. Yo diría que a mí no me gusta calificarlo si es neoliberal, si no es neoliberal. Yo creo que es profundamente irracional el modelo que han elegido y que conduce a consecuencias muy perniciosas, muy dañinas, que vuelvo a repetir y se expresan en insatisfacción social. Si además uno tiene en cuenta que un 30% de los ingresos del Estado son impuestos que cobran al consumo, el IVA, para que la gente me entienda, cada vez que compramos algo pagamos un 21% del IVA, eso va al Estado. Si resulta ser que el consumo se cae, dejamos de pagar IVA porque no compramos. Y todo esto va complicando la situación fiscal del gobierno. Entonces, yo no sé si es una receta neoliberal, no sé. La verdad es que lo que sé es que es una receta profundamente insensata, poco racional. Y las consecuencias están a la vista, las que estamos viendo cotidianamente. Hay expectativas de que haya un volantazo, de que esto se pueda resolver en el corto o mediano plazo, también teniendo en cuenta la extraordinaria deuda que se ha tomado. Claro, bueno, porque además, como precisamente no ingresa dinero para cubrir el gasto que tiene el Estado, que no ha sido sustancialmente modificado, el efecto es que piden plata prestada para cubrir esos baches. Y ya llevamos 70.000 millones de dólares nuevos como deuda argentina. Por eso, yo tengo la impresión que no es este el camino, definitivamente no es este. Que haya créditos en el mundo para que la Argentina tenga y que la tasa sea un poco más accesible, no autoriza a pensar que está buenísimo a tomar reudas, que es lo que el gobierno hace. La verdad, es un problema tomar reudas, ¿no? Es como, yo siempre digo lo mismo, es como vivir con la tarjeta de crédito. Uno presenta la tarjeta y todo el mundo se siente tranquilo y por ahí usa la tarjeta durante todo un mes, pero al fin de mes hay que pagar la tarjeta. Y ahí empiezan los problemas. No obstante, digo, doctor, el gobierno hace este análisis más esperanzador ya para esta etapa del año, diciendo que todo lo peor ya ha pasado y que el consumo se va a ir reactivando en cuanto al desempleo, de que si bien se han registrado grandes números de personas que han quedado sin trabajo, esto se ha revertido y que esto no sale en ningún lado y en ningún medio de comunicación toma estos índices. Dicen ellos también del instituto que ha vuelto a tener confiabilidad. No sale en ningún lado, no se refleja. Y esto también, bueno, aducen ellos a que debería de reflejarse y de que, bueno, hay un futuro más esperanzador en los próximos meses. Sí, yo la verdad no sé de qué hablar, porque el INDEC dice que tenemos una desocupación de casi el 8% y eso significa 200.000 personas más o menos sin trabajo. Y el instituto de la UCA, que es el que siempre utilizó el oficialismo para medir la pobreza, dice que hay 13 millones de pobres en la Argentina. No sé cuáles son los datos esperanzadores. Y la verdad es que el gobierno habla de un proceso de inversión que no existe, que no aparece. Yo les voy a explicar a ustedes en el interior del país cómo se expresa esto, ¿no? Porque todos vemos cómo la economía se ha ido cayendo, se ha ido cayendo y cómo estamos hoy. Entonces, me da la impresión que es una posición del gobierno que tiene poco y nada que ver con lo que realmente está pasando en la economía argentina. Y ese es el mayor problema. Sin duda. Entre los pesos de los relatos, a veces uno tiene que mirar la calle para ver qué pasa. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame la pregunta. Sí, sí. Estuvimos en el programa anterior charlando con Michelli y él expresa algo que parece utopismo y quisiera saber al respecto qué opina usted. Dice que esta confluencia histórica de las distintas centrales obreras, esta vez incluso con movimientos sociales, alternando participación en las calles, tiene el interés de disputar poder con el Estado para una nueva conducción que los contemple en un proyecto que sea de evolución para la sociedad argentina. ¿Lo ves con tanto utopismo o te parece que es un nuevo intento de unión por el espanto para después desorganizarse? A ver, yo lo que creo es que lo que tenemos que medir es que estamos frente a un gobierno que combina mucha agureza en el manejo de la economía y mucha ignorancia en el manejo del Estado. En verdad es una combinación espantosa porque en el medio deja a un montón de gente al descubierto, sin protección y con consecuencias muy dañinas en términos sociales. A mí me parece que todos debemos pensar cómo ponerle un freno a esto porque Macri es el resultado del enojo con Cristina. No es el resultado de la convicción de los argentinos. Macri vino para, decía él, dejar en pie lo que estaba bien hecho y corregir los errores. Pero resulta que antes, cuando Cristina le alquilaba un departamento a Lázaro Báez eso era corrupción y ahora cuando Macri le entrega a Bianca que es la empresa a la que le vendió los aviones le llaman conflicto de interés. Pero la verdad si se quiere es la misma corrupción hecha por un chico del carnal Neumann y la otra es una corrupción hecha por una dirigente del penalismo. La verdad es que lo que los argentinos debemos debatirnos es en cuánto tiempo más existe esta lógica. Hay mucho desencanto de gente que ha votado a Macri y esperanzaba que Macri iba a ser un modelo de conducta en la gestión pública y la verdad es que es fantoso. Nos desayunamos con los Panama Papers seguimos con el Correo seguimos con Avianca seguimos con Flybondi y seguimos y seguimos viendo cómo sus amigos hacen maravillosos negocios a partir del Estado. Macri es de los que cree a diferencia de los que creemos los peronistas. Nosotros los peronistas a partir de Enita usamos una frase que sintetiza lo que queremos ¿no? Solemos decir que donde hay una necesidad hay un derecho. Para Macri donde hay una necesidad hay un negocio y esos negocios van a parar a manos de sus amigos o de su familia. Y me parece que esto para muchos argentinos es una enorme decisión. Votaron muy enojados con Cristina y se están dando cuenta que votaron mal y que además lo que votaron se está volviendo en contra de sus propios intereses. No es el Estado en el que estamos. Doctor, la nombra a Cristina la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dos cositas le quería preguntar en primera instancia ¿hasta qué punto hay o no hay pesada herencia como la pobreza como el desempleo como los índices y por otro lado qué rol político está jugando la expresidenta de la nación ya que desde el gobierno también acusan a ciertos manejos como por ejemplo el reclamo de los docentes como manejos y maniobras de las arterias kirchneristas? Todo lo que está pasando con los maestros y todo lo que está pasando con el reclamo social tiene que ver con la formidable impericia del gobierno para manejar la costa pública. La verdad que Cristina dejó un país con una economía que tenía problemas y todos los que participamos de aquella campaña presidencial conocíamos los problemas y la dimensión de los problemas y la verdad es que todos esos problemas podían resolverse a un costo infinitamente menor del que estamos pagando por resolver esos problemas con la lógica de Macri. Me parece que nosotros no podemos seguir hablando de pesada herencia 15 meses después. 15 meses después podemos hablar de inoperancia de incapacidad de malas políticas pero no de pesaderencia. Definitivamente no porque Cristina dejó una inflación de 25 puntos y Macri la convirtió en una inflación de 40. Y Cristina dejó 5 puntos de déficit fiscal y Macri la convirtió en un déficit fiscal de 8 puntos gracias al blanqueo si no sería de 11 puntos. Entonces la realidad es que ese argumento es un argumento pueril. Ahora el gobierno cree que confrontando con Cristina vuelve a generar la grieta vuelve a dividir a los argentinos y entonces en esa división cree que va a seguir confiando el ciudadano argentino más en el gobierno que en Cristina. Cristina es sin duda la dirigente política de más de más peso de la Argentina. Uno puede estar de acuerdo con ella pero uno no puede negar su trascendencia política. De hecho la política argentina se divide en los que están más cerca de Cristina y los que están más lejos de Cristina pero el punto referencial es Cristina no es Macri. Entonces sin duda que ella tiene un peso superlativo en la política argentina. Creo también yo he sido muy crítico de su gestión creo también que los argentinos necesitamos alguna revisión de sus años y a todos me gustaría escuchar alguna reflexión de parte de Cristina que no sea que todo pasó es culpa de los medios porque esa es una reflexión poco inteligente que nos permite el término ya a esta altura de los acontecimientos. Digo también doctor pensaba cuando hablaba de Cristina y demás digo todos los dirigentes de la oposición la Cámara de Diputados que también está fragmentada y bueno hay realmente muchos partidos la Cámara de Senadores todos los partidos de oposición están también acompañando y están aportando al gobierno para bueno tratar de salir adelante en cuanto al país o tienen otro tipo de aspiraciones y conspiraciones políticas. Todas las leyes que el gobierno necesitó el primer año las tuvo tuvo la ley de blanqueo tuvo la ley para salir y arreglar con los los holdouts todas las leyes que quiso las tuvo lo que pasa es que no sirvieron para nada porque el gobierno no supo implementarlas no las aprovechó no supo qué hacer no sé eso pregunten que lo alguien del gobierno pero todo lo que pidió todo lo tuvo todo todo lo tuvo el resto es incapacidad del gobierno solamente respecto de la organización del peronismo y como actuó quizás en alguna en alguna ley en el senado qué opina de la teoría esta de las dos pinzas que hay un discurso peronista se dicen los terceros quizás que tiene que ver con no atarse al discurso del peronismo reaccionario de sectario como denominan de Cristina Fernández Kirchner y tampoco ser funcional al gobierno como lo fue en su momento el masismo es una muestra más de la división del peronismo que se viene en esta contienda electoral yo creo que el peronismo tiene que hacer el esfuerzo por unirse porque el peronismo deshundido solo le sirve a Macri ahora yo tengo otra visión de lo que ha pasado y cómo han sido las cosas yo no creo que haya un peronismo funcional y un peronismo que no lo sea yo creo que hay un peronismo más ligeral y un peronismo más racional si se me permite como opositores estoy diciendo me parece que más se expresa un peronismo más racional y me parece que el kirchnerismo expresa o el cristinismo expresa un una oposición mucho más visceral y me parece que lo que está necesitando la Argentina es recuperar la sensatez yo tengo la impresión que bueno que es lo que está faltando que en verdad no hace falta acompañar al gobierno en todo hace falta acompañarla con un criterio crítico y tampoco hace falta estar en contra de todo lo que propone el gobierno creo que esa fue la diferencia no es verdad que hubo un peronismo servil y un peronismo opositor hubo un peronismo más visceral que es todo lo que propone Macri que se opone y hay un peronismo que es menos visceral que intenta ser más racional más sensato que intenta acompañar la gobernabilidad pero que también tiene muchas diferencias con el gobierno y yo creo que es más pero bueno lo que el peronismo necesita ahora es buscar un hijo porque mientras discutimos todas estas cosas Macri sigue haciendo de la suya doctor hablando de peronismo y hablando de los cuadros yo les pido que esta sea la última pregunta porque me tenemos que ir les pido mil disculpas bueno bueno doctor nada para finalizar hablando de cuadros peronistas el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey que le parece bueno que visión tiene también de él y bueno de su participación ¿no? yo tengo un aspecto personal muy grande por él sin duda pero tenemos posiciones muy distintas yo creo que él sí tiene una visión muy complaciente con el gobierno que yo no tengo y me parece que él ha decidido hasta acá ser socio del gobierno y yo no quiero ser socio de un gobierno que maltrata tanto a la gente doctor le agradecemos muchísimo por su tiempo muchas gracias al contrario disculpas por cortar así pero la verdad que me están esperando no se preocupe muchas gracias doctor muchas gracias doctor Alberto Fernández dialogando con nosotros nada destacamos de que le mandamos un mensaje y en el acto tuvo la buena voluntad de atender estaba llegando a la casa y nos retuvimos ahí quizás el pobre hombre no había almorzado todavía claro te imaginas el hambre cuatro de la tarde no me muero qué horror sí así que a ver siempre que lo llamamos y nos contactamos con él inmediatamente inmediatamente hicimos contacto con él y pudimos hacer la entrevista yo creo que siempre tiene los conceptos muy claros tiene digamos su pensamiento muy crítico y siempre hace también una división de lo que es el gobierno de Cristina el gobierno de Néstor y bueno y obviamente muy crítico a lo que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri lo que tiene que ver con el gobierno de Mauricio Macri Gracias por ver el video.